Hey Kid Trip chicos, bienvenidos a un nuevo video Y como se estarán viendo Mi primer top de hackrooms Este top lo agarre yo De los mejores hackrooms que se vieron En el 2017, ya que me gustaron Los que más me gustaron a mi, en mi opinión Son mis top 5 hackrooms De 2017, fueron los que más Mire que destacaron Y pues espero que a ustedes también les guste chicos Así que les voy a traer este top Con los links de estrarga directa a Mediafire Para que los tengan Así que nada chicos, esto es En base a mi opinión del juego Y de los mejores que son Así que Si les gustan, descárrenselos y ahí los tienen Así que sin más que decir, aquí está el top chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!